¿Qué pasa, chavales? Aquí estoy con el artista, Frank Cornejo. Él mismo. Frank Cornejo es un ukelelista famoso, sobre todo en su casa a la hora de comer. Y no siempre. Él participa en... ¿Cuántos grupos estás ahora? En uno... ¿Oye? En uno de... Hace todo, hace percusión, toca el ukeler en una banda de swing que se llama Eclectic Zoo, en Casina Flamenquito, canta con... ¿Cómo se llama? Rockero, ¿no? Con Feyeno Rockero. Feyeno Rockero, que... Sí, bueno, el de guitarrista, violinista, mandolinista, de Kiko Veneno, de Chipi, de un montón de gente. Bueno, este es un tío cojonudo. Y es cojonudo no solo como músico, sino que además es cojonudo porque se implica en... En otras cuestiones menos pecuniarias, ¿no? Y sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro también, ¿no? Pero cuando hay que... Pero no de lucro, de lucro, lucro, de mucho lucro. Lucrísimo, sí. Él hace tiempo me propone construir un instrumento como este. Un ukelele bajo. Y se va a hacer una cualesta y entonces yo me ofrezco... Ofrezco mi trabajo. Yo iba a construirlo sin coste. Decidimos que lo íbamos a construir, pero teníamos un problema. Teníamos un problema que es un instrumento poco conocido y ya os digo, a los que llegaban a nuestras manos eran de marcas chinas y muy mal construidos y no nos servían como modelo. Entonces, él se puso en contacto con la marca Cala, que es una marca de California. De California, sí, señor. Para que nos orientara tanto en medidas, grosores, de tapa... Y sobre todo con un aspecto que para nosotros era insalvable, que era la electrónica. Porque no sabíamos que electrónica lleva un ukelele bajo y si buscáis en internet información, cero información. No venden. No venden para este tipo de instrumentos. No venden la electrónica suelta. Entonces, él se puso en contacto con la marca, le contó la historia y a ver si nos vendían la electrónica o al menos nos orientaban de qué marca, qué distribuidores podrían tenerla y demás. Pues no solo se ofrecieron a regalarnos la electrónica, que lo hicieron, sino que la electrónica vería dosada al propio instrumento. Con lo cual, las donaciones que recibimos son básicamente el total por parte de la marca. La marca nos ha regalado el instrumento. Entonces, la única forma que tenemos nosotros de agradecerle a la marca la deferencia que ha tenido con nosotros es hacerle este pequeño public reportaje porque además nos ha sorprendido el instrumento. El sonido. El sonido del instrumento. Además, trae su fundita. La rígida, sí. El modelo, hemos dicho que era el U-Bass. Es U-Bass. U-Bass, U-Bass, porque es de donde? De estadounidense. Claro, California y también mucha U-Bass. 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 Baino. La cuestión es que, además de la sorpresa de que nos donaran el instrumento, la sorpresa cuando hemos cogido este instrumento así de chiquitito y nos hemos comprobado y nos hemos sorprendido de que esto suena así. Que esto suena en la misma octava que un contrabajo. Claro, tenedos el rango de un contrabajo cargado en un cerrado. Imaginaros que los contrabajistas ahora en vez de contrabajos se acostumbren a llevar esto. ¿Qué van a hacer los fabricantes de maletas? En fin, la cuestión es que nos sorprende que un instrumento de una escala tan cortita tenga este rango tan grave. Porque no es la electrónica. Es que suenan así las cuerdas. Las cuerdas son de la casa Aquila. Aquila, no. Aquila, sí. Que son italianas. Y son de silicona. Es increíble. Increíble. No vamos a tocar porque ninguno de los dos somos bajistas. Después, más cosas que trae el instrumento. El instrumento trae su propia electrónica que fue el problema que teníamos nosotros en contra de la electrónica. Y tiene, esta está remarcada con la marca Cala y tiene su control de agudos, de medios, de graves, el volumen y la mijita de afinador. Su 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 mijita de afinador. La cejuela es de grafito, de la marca Grafitech. De Tusk. Está de autolubricante. De Misk. Tusk. Eso que se ajusta, tiene su alma para ajustarla. Admite el ajuste, no es como el de una guitarra. Admite el ajuste de un mástil completamente recto. Nos ha dado miedo bajarle mucho las cuerdas porque es un instrumento muy exigente en técnica. Porque las cuerdas tienen muy poquita tensión. Mucho calibre, poca tensión. Nos ha sorprendido, la verdad que sí, que me ha sorprendido. Vamos a tener que construir otro. Bueno, en fin, que nada, la forma que tenemos de devolverle a la marca y de agradecerle el favor que nos ha hecho es presentaros este instrumento por si os sorprende tanto como a nosotros. El tipo que quiera tocar un bajo en su casa ahora ya no necesita tener... Lo que sí necesitáis es un ampli de bajo de verdad. Aunque supongo que en cualquier software también, pero para grabar líneas de bajo o de contrabajo. Yo tengo un ampli de bajo que es una cascarria y hace vibrar la habitación entera. Yo no sé cómo va a hacer con esto porque vibra todo, vibran las herramientas. De hecho, la marca cascarria es conocida. La marca cascarria... Nada más, gracias a Son, que ha estado en contacto con nosotros. Son, ¿quién es el dueño de...? Son la persona, supongo, que de relaciones que ha estado en contacto conmigo. El dueño de Cala es Mike Capton, que también le damos las gracias a él. Mike Capton, de los Mike Capton de toda la vida, de California. Los Mike Capton de California, de toda la vida de Dios. No tienen nada que ver con la marca cascarria. Eso es lo que es la del ampli. En fin, que nada, que sepáis que estos instrumentos existen y que son divertidos de tocar. Y si tenéis cierta idea de bajo, esto es un alucineo. Yo ya me quedé colgado con los ukeleles, ahora me he quedado colgado con los ukeleles bajo. Esto es un flipe. ¿Vale? Que chavales, hasta otro día.